hola compañeros y compañeras bienvenidos al canal en este vídeo vamos a ver los pulsos de redstone de acuerdo los bueno los pulsos de redstone vamos a ver el repetidor de pulsos de redstone el repetidor de pulsos de redstone este y este ok son el mismo vale ahí estaría vale sobre el mismo y este sería el extensor de pulsos de redstone ok si yo le doy aquí está esperando un segundo para darle está esperado 5 segundos para encenderse y éste ha durado 5 segundos mirar un segundo para hacerse funcionar este ya está funcionando este va a tardar 5 segundos en encenderse y éste ha tardado 5 segundos en apagarse vale diferencias este lo que hace es que tarda el tiempo que pone aquí en funcionar vale tarda el tiempo que pone aquí en funcionar este lo que hace lo mismo no está tardando 5 segundos este tarda un segundo en en funcionar y éste lo que hace es que recibe directamente la señal pero pero lo que hace es extenderla durante el tiempo que pone aquí vale que tú le pongas si pones 6 segundos pues la lámpara va a estar funcionando durante 6 segundos y se cortará en la conexión de redstone ok este envía un impulso de punto de un tic ya sabemos cómo funciona un tic y éste lo que hace es que dura dura el tiempo que ponga aquí vale dura el tiempo que ponga aquí ya estaría eso serían las funciones del del estás de el extensor de pulso de redstone y el repetidor de pulso de redstone ok si te ha gustado el vídeo tutorial a ver son muy cortitos y sencillos lo único que esto podría ser mucho más extenso lo que pasa que pues los estoy haciendo vídeo por vídeo porque lo veo mejor vale si te ha gustado el vídeo tutorial suscríbete activa la campanita y nos vemos en los siguientes vídeos del canal si os quiero chao chao